En conmemoración del Día Nacional del Árbol, estudiantes de la Escuela Josefa Toledo Nº 2 de la comarca Esquipulas, desarrollaron una revista cultural en donde llamaron la atención de los seres humanos a cuidar nuestros recursos naturales. Los árboles son los moradores más antiguos que hayan existido, y se encargan de liberar oxígeno y de transformar el dióxido de carbono, reduciendo de esta forma el efecto invernadero de la atmósfera. Por eso es importante sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir y cuidar los árboles. Es muy importante porque además de eso nos beneficia a nosotros la madre tierra, es importante cuidarla porque a través de ella nosotros nos podemos maravillar con los beneficios que ella nos aporta a nosotros. Desde 1991 en Nicaragua se celebra cada 25 de junio el Día Nacional del Árbol, y tiene como finalidad de llevar un mensaje a la población de crear conciencia sobre la necesidad de proteger los árboles. Nosotros tenemos la participación de nuestros estudiantes desde educación inicial a sexto grado, porque consideramos que es importante inculcar en ellos el amor a la naturaleza. Es importante porque es de la forma que nosotros podemos preservar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestras reservas. La escuela pública Josefa Toledo número 2, ubicada en el kilómetro 13 y medio carretera a Masaya, con una población de 521 estudiantes en modalidades de educación inicial y primaria, cuenta con su propio arboretum, en donde los niños tienen contacto directo con la naturaleza. Yared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.